¿Qué tal amigos? Amigas, bienvenidos a Fuera Caretas, 4 de abril del año 2024, programa número 65 y cada vez, como están viendo en pantalla, me acompaña menos gente. No sé si es que no pago bien o si es que hay muchos aleos hoy, un jueves de abril, tranquilito, pero me acompaña, me custodia, tan solo por ahora, don Jorge Martín Barrios de Valladolid. ¿Qué tal amigo? Tú nunca me fallas, tú eres fiel. Ahí está, yo aquí siempre dando la cara en Fuera Caretas, además esta cara tan extraordinariamente sensual que es la mía, y me tiene nervioso, porque hay un invitado especial y debo decir que ni siquiera los que estamos aquí lo sabemos. Sí, sí, correcto. O sea, ahora vendrá Nacho, que me prometió que hoy entraba temprano, porque creo que estaba volviendo de Asturias, me dijo, estoy entrando en Madrid, a las 8 y en punto estoy. Son y 7 y no está todavía. Juan creo que podría ser una aparición, de hecho aquí veo un móvil, o sea, algo de Juan, pero no me aparece en pantalla. No sé si estás intentando, bueno, recordemos a la gente que no lo sepa. Que Juan lleva nueve horas bebiendo. Sí, 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 desde mañana mandando fotos por el grupo, con una ingesta calórica y de alcohol tremenda, y ahí aparece, o es que el directo, o sea, no puede iniciarse mejor. Señores, por favor, los que estén en el directo, saluden a los Reels, saluden a TikTok, saluden a Instagram o lo que sea, porque aparece la, vamos, te voy a meter en pantalla, eh, Juan. Allá va, ¿eh? ¡Bum! Señor, ¿dónde andan? ¿Nos oyes? ¡Suelvo, suelo, suelo! ¡Pero dónde están! ¡Estamos en Manchester! ¡Estamos en Manchester! ¡Mancho, pero ya va a empezar el torneo o no? ¡Vamos en los dardos, ¿no? Sí, va a dar cinco minutos, cinco minutos faltan para el pico de agua. ¡Oye, pues, pero un poquito de agua, eh! ¡Un poquito de agua, vale! ¡Vale, vale, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¿Estás bien ya? ¡Estás bien, estoy perfecto! ¡Estoy perfecto! ¡Un minguito, un minguito, Juan, ¿no? ¿Quieres saludar a la gente? ¿Quieres saludar a la gente de chat? ¡Saludo a Quillo Barrio! ¡Saludo a Quillo Barrio! ¡Saludo a todo el mundo! ¡Saludo a todo el mundo! ¡Venga, anda! ¡Venga, anda, te dejo, vale! ¡Hablamos luego! ¡Chao! Tremendo esto, eh! ¡No me lo esperaba, eh! Comienzo a directo sin palabras, ¿no? No, no, o sea... Bueno, sin palabras él también, eh. Le estaba costando, o sea... Les dije que iba a ser épico, la gente se estaba despoñando en el chat. Yo no lo esperaba así tampoco, eh. Yo tampoco... Por eso es lo que lo voy a seguir. Nueve horas bebiendo, te lo puedes esperar así, perfectamente. Ya, ya, pero... Pero no sé. Pensé que iba ahí dosificando y tal. A ver qué pone por aquí. Dice, por fin un directo. Ese hombre necesita algo sólido. Diablo King. Totalmente. Se me ha comido unas patatas bravas, ¿no? Es lo que ha comido a las 11 de la mañana. Es lo único que ha comido. Sí, todo el mundo poniendo estos cines, tal. Pone Pedro... Hoy hay tier list. No sé por qué lo dice, pero bueno. De las mayores borracheras de Juan Yahweh. Podemos hacer una tier list, eh. No, pero la verdad... Bueno, yo tendría ahí bastantes experiencias. Pero que sepan que lo saqué rápido. A lo mejor podía estar un poco más en lo que empezaba. No, tardos porque estaba peor de lo que esperaba. Seguro estaba más sueltillo ahí para hablar. Pero bueno. Dice Mervin que nos deja un super chat. Muchas gracias. Qué malo, Manu. Eso no se hace. Qué clase de amigo. Por eso lo que estaba diciendo justo, que lo saqué rápido. Porque no estaba nada bien. Yo pensaba que estaba mejor. De hecho, me dijo, me meto al principio, saludo y me voy. Pero es que ahora va a pesar, lo tardo. O sea, que ahora es cuando empiece el espectáculo. O sea, que imagínense. Bueno, saludar a toda la gente del chat. Que ya les dije que el inicio iba a ser llamativo. Yo me lo esperaba. O sea, haciendo alguna broma con el disfraz y tal. Pero bueno. Ya nos lo explicará el lunes. Con un poco menos de... Espero que no tenga la resaca todavía de aquí al lunes. Y nos explicará un poquito cómo fue los tardos. Y su entrada se verá. Porque él se verá luego en diferido. Y se verá y nos explicará lo que ha tomado y demás. Quillo, ¿tú qué tal? O sea, estos días sin liga prácticamente. Bueno, creo que hay partido de liga, ¿no? ¿En Girona? ¿Valencia? ¿En Granada? A Granada, a Granada, a Valencia. A Granada, a Valencia. Vale. Después el sábado está la final de Copa. Que me decías antes de entrar que tiene canitas. Que lo vas a ver ahí gustoso ese Mallorca Athletic. Pero eso es el largo, ¿no? La espera a la Champions. Hay muchas ganas de Champions. Bueno, hay muchas ganas de fútbol en general. Porque claro, venimos de una jornada de liga. Pero es que habíamos tenido un parón. Entonces, se me está juntando. Es verdad que ayer, bueno, me quitó un poquito tal. Con la Premier, viendo al Arsenal, viendo al City y tal. Pero hay ganas. Y claro, es lo que te has dicho. Un Madrid City ahí en el horizonte. Pues estoy histérico perdido, ¿eh? Pero bueno, yo sí que voy a ver en la final de Copa del Sábado. A muerte con Don Athletic Club de Bilbao. Todo sea para que Maffeo no levante un triste título en su vida. No, yo voy con el Mallorca. Primero, porque me cae genial Aguirre. Y segundo, porque tengo amigos personales en Mallorca. Más que en Bilbao. Y voy con el Mallorca a muerte. Además, tengo un amigo periodista que curra allí en el diario local allí. Y va a cubrir la final, creo. Así que me atreveré por él. Pone Señor Pando. Hola. Ah, que hoy no está Juan. Señor Pando, te recomiendo que le des para atrás. Porque ha entrado de forma épica, ¿vale? Y después ya vuelve, si quieres, a la parte del directo. Cuando aparece Don Ignacio. O Joao Félix. Hoy tenía el equipo Joao Félix, ¿eh? Y ese pelo ahí. Tan alborotado. Sí, sí, en la pista, ¿no? En la autopista con el tupé un poquito, ¿eh? Está muy Joao, ¿eh? Llego un poco acelerado. Sí, sí, llego un poco acelerado porque Manuel me ha metido presión y acabo de llegar de Asturias. O sea, bueno, estoy... Perdón, acabo de llegar a Madrid, sí, de Asturias. Ahora mismo. O sea, todavía no he dejado la maleta en la puerta. ¿Cuánto tardas, más o menos? Cinco horas. ¿Tú le pisas al bólido o no? Salí a las tres y media de la tarde y, bueno, o sea, en realidad llegué a las ocho, un poco antes de las ocho, entre que luego... ¿Y para la paradita para estirar las piernas? No, hoy fui sin parada, sin parada. Joder. ¿Cómo le pisa, eh? Cuatro horas y algo le pisa bien, ¿eh? No, tampoco te creas, ¿eh? Es ir más o menos 120 sin parar y ya está. Sí, sí, sí. Pues Nacho, te acabas de perder... No, no, que te acabas de perder, Nacho, la entrada épica de Juan, disfrazado. ¿Qué hizo? Que me lo esperaba, pensé que estaba mucho mejor, pero estaba muy mal. Bueno, ¿qué dijo? Dijo poca cosa. Saludó a la gente del chat y poco más, poco más. Balbuceaba. Pero ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra, Juan? Está en el preludio, creo que a las y cuarto o a las ocho y media empezaba... Los Dardos, en Manchester. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Va a ver a tu amigo, ¿cómo se llama? Lidler, ¿no? Luke Lidler. Correcto. Este es la confirmación de que Nacho Tellado no hace ni caso al grupo, evidentemente. O sea... No, es que hoy... Vamos a ver. Vamos a ver. Hoy no he hecho caso nada porque hoy venía todo el rato conduciendo, entonces no... Pero que Juan Yagüe lleva viviendo desde las 10 de la mañana, o sea... Ya, ya, estoy viendo ahora la foto vestido de rana. Sí, 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 sí. Con dos cervezas. Pues entró así, pero con 24 cervezas en el cuerpo. Mira, pone Calixto. Juan estaba afinando la puntería para los Dardos correctos. O sea, no sé si... Va a estar de espectador, pero vamos, pero vamos. Madre mía. Nada, te pregunto. Y bueno, ¿y qué tal los días ahí? Bueno, al final tuviste bastantes días, ¿no? En Asturias. En general. Sí, yo es que normalmente cuando voy a Gijón me quedo... No me quedo un par de días. Normalmente voy bastante. También es verdad que tengo cosas que hacer ahí y eso. Entonces, bueno. Le preguntaba... Le preguntaba a Quillo que qué tal estos días sin... Bueno, iba a decir sin deporte, pero en realidad sin fútbol. Aunque hoy hay un partido Granada-Valencia, ¿no? Decía Quillo. Y el final está esa final. Tú eres muy de... Si no hay algún equipo grande, ¿ves la final igualmente? ¿El atleto? Sí, sí, yo la final de la Copa quiero verla, claro. Obviamente me encanta. Me encanta una final así porque son equipos que quizá no estás acostumbrado a ver en finales, ¿no? Y que obviamente se lo merecen. El atletic sí. Sí, el atletic quizá un poco más, pero ya te digo eso. Que bueno, que... Bueno, para el dato, Nacho, 2003 creo que ganó a Mallorca la Copa. Y el atletic, el último título, es hace 40 años por lo menos. Bueno, creo que es en el mítico partido aquel que se ve una trifulca con Maradona, pegándose patadas ahí con todo Cristo y tal. Sí, patada voladora de Maradona, sí, sí. Correcto. Sí, es que lo escuché, no sé quién lo escuchaba, que lo explicaba la historia. Que en ese partido sancionan a Maradona, no sé cuántos partidos, con el Barça. Pero ya como era la final de Copa, pues de cara a la siguiente temporada. Pero se va del Barça. Entonces a todos los del atletic que también sancionaron, pues amnistía. Y perdonaron a todos. Y ese fue, creo que, no sé si es año 80 y algo. No sé si alguien en chat lo recuerda. El último título, grande, porque creo que ganaron una Supercopa al Barça, ¿no? No sé si recuerdas, Quillo. Una Supercopa de España. Al Barça de los últimos años, no sé si en esto de pandemia y tal. Ganaron una Supercopa, pero la Copa, sí, creo que 40 años de la Gavarra. La última vez que salió la Gavarra. Tuvo mala suerte en algunos años que jugó contra alguna final, contra un equipo que le había pagado al segundo de los árbitros. Entonces, bueno, eso también puede influir, seguramente. Por eso vamos con el atletic, ¿no? Porque se merece lo que le han robado, ¿no? En su momento. Se lo merece. Cae, cae, cae bien. Caen bien los dos equipos en general, yo diría. Mallorca y Atletic son... Bueno, a mí en verdad me caen bien casi todos los equipos que están en la liga. Hay muchos rankings que un día deberíamos hacerlo, de equipos los que te caen bien. Hay muchos ahí, o equipos simplemente... Porque yo estoy en Madrid y a partir de ahí todos me caen muy mal. Bueno, la verdad es que no, Thor. ¿Las Palmas te caen mal? ¡Hombre! ¡Hombre! Somos Club Amigo. ¿Desde cuándo? Club Amigo. Desde tiempos de Molovni. Club Amigo. Hola, sí, soy García Pimienta. Mira, el partido de mañana a mí me parece fantástico porque soy culé, barcelonista de por vida. Ojalá el Barça lo gana. Claro, el que quiere es que mienta. El que quiere es que mienta. Una pregunta, y esto por desconocimiento. ¿Cuáles son los equipos amigos del Madrid, por ejemplo? A día de hoy. A día de hoy. A día de hoy. El español. Sí. El Madrid B. La Real Sociedad podría llegar a considerar, no sé si amigo, pero hay un buen trato. Ajá. Y para que tal. El Atleti Club es mi club hermano ahora mismo. No, pero aquí en general yo creo que caemos bien a los dos lados porque no hay... Hay mucha afición de los dos equipos. O sea, date cuenta que Las Palmas, es verdad que en los años 70 y tal, fue muy protagonista en primera, pero después ha pasado grandes sequías hasta el año 2000 que subió de nuevo y después ahora otros años en primera, pero la gente joven, por así decirlo, es más de Barça y de Madrid, creo que de Las Palmas. Te diría, lo pondría ahí en una escala más o menos igual. Y entonces cuando vienen los dos equipos, de hecho hay típicas trifulcas de ¿qué haces animando al Madrid o qué haces animando al Barça y tal? Pero bueno. Bob es un enganchado el bingo, ¿eh? Dice, hoy bingo con Manu, Nacho, Juan, borracho. No sé si habrá bingo hoy, Bob, pero lo que sí hay es un invitado especial. Hostia, dice Señor Pando, Manu, dadme una alegría, que me he hecho un esguince. Estoy out. Uf, un esguince, no sé qué grado, imagino que es un grado chungo. Yo hace tiempo que nombré uno, pero de pequeño me hice dos o tres. Y uno me acuerdo siempre, tío, que me lo hice en el típico parque de bolas que vas a jugar en el cumpleaños, que lo celebras ahí con los amigos y tal. ¿Cómo? O te puedes hacer un esguince en unas bolas. No, porque, ¿sabes que había como colchoneta? Y metí el pie entre colchoneta y colchoneta y ¡pah! Y ahí se me dobló. Y después jugando al fútbol y tal, y después jugando al básquet, muy típico lo de los dedos. Que se te quede un dedo un poco cambado y tal. Pero así lesiones graves no he tenido. ¿Ustedes han tenido lesiones graves? Aparte de la cerebral que me acompaña desde que nací, no tengo ninguna. O sea, una operación, yo qué sé, me la invento de rodilla o de codo, de hombro. Bueno, yo lo único que tengo es en los dedos de los pies. Que se me clavan las uñas por los laterales. ¿Cortan de lado? No, pero eso es por una cosa genética. Ah, vale. Porque la uña normalmente te crece hacia adelante, pero no te crece por los lados. A mí, ¿sabéis cómo es, no? Alguna vez os habrá pasado que se os clava, ¿no? Por un lateral. Sí, sí, sí. Que se te encarna por los laterales. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí de niño me arrancaron todos los dedos de las uñas cuando era un crío sin anestesia. Que yo no lo recuerdo, pero era muy pequeño. Me decían que gritaba mucho. Y cuando tenía 22 años o 21, me operé de los dedos gordos del pie porque las infecciones eran brutales. Me clavaba y eran unas infecciones espectaculares. Y lo que hacen es, te abren toda la carne por el lateral hasta el hueso y te queman todo. Para que la uña no se reproduzca, ¿entendéis? No crezca por los laterales. Crezca de forma natural hacia adelante. Entonces, por eso digo que es algo genético. O sea, es algo que te pasa y no puedes remediar. Y ahora me ha vuelto a pasar con el segundo dedo del pie, del pie izquierdo, que voy a tener que operarlo. Porque ya se me está clavando mucho y... Y normalmente los dedos pequeños, como tienen uñas pequeñas, se te clava poquito. Entonces, nunca me llegué a operar de los dedos pequeños. Con los dedos gordos sí, porque claro, tenían infecciones muy gordas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el segundo dedo del pie izquierdo me está dando problemas y voy a tener que operarlo. Así que bueno, eso es lo único así grave que he tenido alguna vez. Gracias a Dios. No sé si ha tenido esos problemas nuestro invitado, que ya lo veo por aquí, que le voy a dar paso. Pero lo que sí sé es que estuvo el otro día entre los tertulianos que analizamos aquí, que calificamos. Para algunos de ustedes, para algunos de ustedes, era mute. Al final se quedó en mes. Como diría Nacho Tullado, se quedó en mes. Para aquí yo era mute. ¿Para aquí yo era mute? Sí, sí. Aquí lo tenemos, le damos paso al gran... Nacho Valencia, que viene a dar la cara aquí a responder. Nacho, creo que tienes el mute puesto, precisamente. Tenías el... Ahora. Lo he hecho a posta. En honor a Quillo, digo, pues habrá que empezar como me merezco. Qué grande, grande. ¿Cómo te accedes a venir aquí con dos impresentables como Nacho y como Quillo? Que no querían ponerte más arriba. A ver, lo primero para nada, porque ya sabes, Manu, que yo de vez en cuando, cuando estoy en casa un poco tranquilo, tal, me gusta escucharlo. Me gusta escuchar muchas cosas diferentes y para nada impresentables. Cada uno tiene su opinión. Cada uno, por el trabajo que tiene, tiene más facilidades para meter un poco más de caña por allí o tener una opinión que le dé igual lo que diga, porque puede que no pase nada, pero yo os respeto que cada uno piense de una manera y creo que aquí tampoco se dicen barbaridades, simplemente, pues que cada uno tiene una opinión distinta, chocante y que al final eso es la alegría de la vida. Muchos pensarán que yo soy antimadridista. Bueno, pues posiblemente dos de las personas más importantes de mi vida, que es mi hermano, Miguel Palencia, jugó en el Real Madrid 15 años, y luego mi jefe, Enrique Marqués, que llevo con él, pues 14 años trabajando, pues también tiene cierto deja el Real Madrid, así que ni mucho menos. Otra cosa que si veo al infantil a perder, pues me salga una sonrisa, pero por lo demás... No, y además, en plan de buen rollo, les veo a ustedes los tres de blanco. No sé si se han puesto de acuerdo con un vinito, con un vinito. Está todo orquestado, man. Está todo orquestado. Ahora que tengo que diferenciar entre Palencia y Tellado, odio esto de decir los apellidos, me recuerda mucho al colegio, pero hoy yo creo que es necesario. Palencia, un poquito Nacho Tellado, un poquito Joao Félix, ¿no? El look que nos trae hoy, ¿no? ¿Cuál dices? El de Nacho, ¿no? El de Tellado. Sí, sí, Tellado tiene ese baño, ¿no? Sí, a ver, a mí me da envidia porque no sé qué edad tiene Nacho. ¿Estarás por los 30, Nacho, más o menos? 37, Nacho, tengo. 37, joder, te cuidas muy bien. No pueden decir lo mismo Kiyo y Manu, pero tú te cuidas muy bien. Y que tengas ese pelazo, pues a mí me da bastante envidia porque seguramente yo de aquí a dos, tres años te voy a coger un vuelo directo a Estambul. Bueno, ¿no? Sí, bueno, en Madrid, ¿no? Se lleva bien, se lleva bien. Se lleva bien, ¿no? O si no en la clínica de Cristiano, que estoy acostumbrado a que me vacune, pues mira, que me ponga pelo. Y Nacho, bueno, te quería traer primero para hablar un poco de esto, precisamente de las tertulias. Podemos hablar un poquito, si te apetece, de cómo funcionan, porque recuerdo que un día, bueno, que un día, en la única vez que hemos hablado así cara a cara en la entrevista, que por cierto, agradecerle a todo el mundo, Clavio, que creo que tiene casi 80.000 reproducciones, que está muy bien, y si no lo han visto y quieren conocer un poquito más la trayectoria de Nacho, pero para la gente que solo lo conozca del pádel, para la gente que solo lo conozca del pádel o de su índice. Bueno, primero para la gente, que a lo mejor la gente de las entrevistas no es la misma que la de los directos, decir que Nacho Valencia es periodista, empezó como becario a un punto pelota, después pasa a Radio Marca, después está en Tiki Taka, en la boleada, y después le llega esa oferta, ¿no?, de Enrique Márquez para unirse al grupo de World Padel Tour, y es una persona muy importante dentro de la jerarquía de comunicación dentro de World Padel Tour, hasta este año, que como saben, Premier Padel ha comprado World Padel Tour, y ahora es quien manda un poco así el circuito dominante en el mundo del pádel. Y yo te preguntaba en la entrevista, Nacho, que si tú, siendo del Atlético de Madrid, veías que meterte en ese mundillo de las tertulias y tal, como protagonista, porque en esos programas que he mencionado, eras parte de la redacción, ¿no?, mucho también al principio leyendo mensajes, ¿no?, también un poco dando juego, pero siendo del Atlético de Madrid, sí te costaba un poco más. El propio Nacho Tellao decía en la entrevista, en la Tierly, que había mucho más gente de Madrid y Barça. Tú me acuerdo que me dijiste, bueno, a nosotros con los del Atlético de Madrid nos meten, podemos dar un poco de chicha si el Barça está compitiendo con el Atlético de Madrid, si el Madrid le ganamos una Copa del Rey o lo que sea, y tú lo notas así, ¿no?, que siendo del Atlético de Madrid, o reconocidamente, es un poco más complicadete meterse ahí en el mundillo, ¿no? Bueno, a ver, al final yo creo que hay que ser coherentes en esta vida. De cada 10 habitantes en España, 6 son del Madrid, o vamos a poner 5 del Madrid, 3 del Barça, 1 del Atlético y otro de cualquier equipo. El Sevilla, el Valencia, el Recreativo de Huelva. Entonces, evidentemente, a la gente le interesa... No, es que solo habláis del Madrid, solo habláis del Barça. O sea, a ver, pues evidentemente, si de los 3 millones que lo ven, o potenciales para verlo, 2 millones y medio son del Barça y del Madrid, pues a esa gente les interesará más el Barça y del Madrid. Eso no quiere decir que, evidentemente, haya que dejar de lado y menospreciar a los otros equipos. No, pero sobre todo en cadenas privadas es entendible que lo que busquen es audiencia, interés del público, que entren patrocinadores y que el programa tenga éxito y pueda perdurar a lo largo del tiempo. ¿Ser del Atlético es complicado para las tertulias? Pues oye, si nos encontramos en el Atlético de Simeone, que es un equipo que molesta... Cuando me digo molesta, me refiero a que está peleando títulos con Madrid y Barça en los últimos años cuando ha llegado Simeone. Eso es una realidad. La habrá hecho peor, la habrá hecho mejor, pero está peleando. Está generando que muchos del Real Madrid no puedan ni ver a Simeone porque les fastidia que pierda Simeone. Y está generando también que los del Barça digan, encima, el hermano tonto del Real Madrid nos está ganando ahora nosotros, o al revés. Pues es más fácil y puedes encontrar un papel más picante porque tienes más potestad para poder hablar cuando defiendes algo defendible, que en este caso es el Atlético de Madrid. Si el Atlético fuese el equipo que contaba con Arizmendi, Zainos y compañía, que no llegaba al Intertoto, ¿qué vas a hablar del Atlético de Madrid? Si prácticamente no le interesan a los aficionados que van al estadio. Pero bueno, hay que encontrar un punto en común. A mí me encanta de toda la vida ver los partidos del Real Madrid y el Barcelona. Y también veo otros, pero los veo siempre. Los veo siempre porque me gusta verles y yo estoy capacitado para opinar. ¿Puedo tener una opinión sesgada en muchas ocasiones? Seguro, porque es una opinión. Y la opinión es como los culos. Cada uno tenemos la nuestra. Lo que yo no puedo faltar, puedo opinar que Vinicius no me cae bien, pero no puedo decir que Vinicius es uno de los tres o cuatro mejores jugadores del mundo. Porque entonces estaría haciendo mal mi trabajo. Una cosa es opinar y otra cosa es decir lo obvio. Más difícil, seguro. Pero bueno, yo por suerte al final te vas haciendo un hueco. Y a mí me alegró ser me. Porque me significa no te estás metiendo en muchos jaleos ni en muchos jardines. Eso es lo que quiero decir, Nacho. Yo no te englobo a ti en una persona que busca el viral fácil y nada. Sino en un tío más o menos que pasa desapercibido. De hecho, no sé si viste, Nacho, el video entero. Pero yo digo que yo, si me hubiesen metido en la lista, y yo mismo digo, yo estaría me. Y lo expliqué. Un poco lo que estás diciendo tú. Porque yo de alguna forma me pasa un poco lo mismo que a ti. Como un día digo que es fuera a juego del Barça y otro día digo que es fuera a juego del Madrid. La gente al final no te casa en ningún lado. Entonces al final entras en una tierra de nadie ahí. Que dices, al final te das cuenta de que te quieren por lo que te quieren. Y es por eso. Porque tienes la opinión de alguna forma no tan sesgada, sino una cosa más de sentido común. Y entonces acabas en esa zona. Pero por eso te digo que yo no lo veo para nada mal. A ver, a mí me gusta ser polémico. Diría que sí. No quiero ser tampoco un parias social, un parias de la vida. Pero me gusta ser polémico con algo que puedo defender. Con algo que puedo defender y con algo que realmente piense. ¿Podría ser un personaje? Pues creo que no tengo gracia. Yo veo... Mira, yo es que soy amigo de Cristóbal Soria y de Juanma Rodríguez, de los dos. Y a mí me hace mucha gracia Juanma Rodríguez. Aparte de ser un tipo que no veas cómo escribe y la facilidad de lenguaje que tiene. Y Cristóbal Soria, sin tener esa facilidad de lenguaje que tiene Juanma Rodríguez, es un tipo que es muy divertido. David Sánchez es un fenómeno... Divertidísimo. Divertidísimo. Este vale, eh. Bueno, me refiero... De la campaña de odio que inició el contra Vinicius. Lo más divertido, ¿qué te pareció de todos? Entiéndeme, Quillo. Entiéndeme por dónde voy. Al final, Carlos Herrera es un grandísimo periodista y también se habrá metido unos jaleos brutales. Yo lo que me refiero es que son gente que tienen esa bizcómica. Nacho Peña, que es muy amigo mío, creo que es un tipo que cuando le toca hacer un poco el personaje, tiene gracia. Y mi abuela lo ve y dice, este tío tiene esa bizcómica que mola. Sin embargo, si fuerzas a ser un personaje, pues acabas estrellado. Porque yo creo que eso lo tienes que tener. Y bueno, para la gente que tampoco lo sepa, ahora en Tertulia, más o menos, te podemos ver en el golazo, ¿no? Que te vimos en aquella mítica discusión entre Senabria y Burgo, que la imagen de Nacho Palencia al final es tremenda. En plan de, dale, ¿cómo te llamaba Manolo Lama? Te decía, dale Nacho. O sea, como en plan, si lo que quieras, pero cortamos esto de aquí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? O sea, tú estás ahí en medio. Obviamente no tienes nada que decir. Es verdad que yo me he criado en Gallineros. Yo he estado en Futboleros tres años, he estado en Tiquitaca, venía de Punto Pelota, he estado en la goleada. He trabajado con Silo López, con el cual estuve muy a gusto, por cierto. Estaba acostumbrado a ver muchas peleas. Sí que es verdad que a mí lo que no me gusta de una pelea es, una, cuando se le falta al otro, porque al final si yo discuto con Quillo, pues tenemos que discutir al mismo nivel. Yo pienso esto, tú piensas lo otro, esto por aquí, pero lo que no vale es agredirse verbalmente. Y tampoco vale, por ejemplo, se hace complicado, si yo me enfrento a alguien, me enfrento verbalmente hablando a alguien, que le digo al todo, imagínate que me dice, y tú estás ahí porque tu hermano era futbolista y eres un enchufado. Pues rebajarse a eso no encuentro, ¿no? Cuando la gente, o gente que trabaja, tú cobras del Real Madrid. No, no, venga, pues paro el debate, demuéstramelo. Venga, demuéstramelo que cobro del Real Madrid. O cobro del Real Madrid. Yo te digo que cuando participas en este tipo, ya no me refiero a ti en concreto, sino en general. Quedas expuesto a que te digan, tú estás aquí porque eres hijo de, porque te han chufado este, o ya en el caso más extremo eres Gonzalo Miró, que está ahí, vete tú a saber por qué. Pero claro, entiendo lo de no agredirse verbalmente, pero una vez nos exponemos a entrar en la rueda, si nos caen, pues nos caen. Sí, pero bueno, nos caen de manera elegante. Yo con Nacho pensamos, de manera opuesta, con Nacho Peña, en mil millones de cosas. Nos hemos pegado entre los dos mil veces en el golazo, en Radiomarca, y nunca hemos llegado a la falta de respeto. Él sabe dónde pincharme, yo sé dónde puedo aprovechar, yo sé dónde puedo ser un poquito más subjetivo para hacerle daño a él, de una manera, por supuesto, deportiva, y que también al espectador le interese. Porque yo cuando estoy en una tertulia, a mí me interesa que el espectador se entretenga conmigo. Porque yo creo que tenemos ese factor, ¿no? El factor de decir, oye, que tenemos que hacer que el programa vaya bien, y esto no es cuestión de que digan, no, es que soy muy inteligente, sé cinco idiomas, me sé todos los nombres de los jugadores, y mi opinión no es que sea la mejor, es cátedra. No, se trata de que el que esté en su casa, se lo esté pasando bien en ese momento, se puede informar que no es el caso de una tertulia, que la gente está muy confundida. Que es que dar una noticia es muy jodido, es muy jodido. Hay gente que da 150 días. Lo más difícil hoy en día, diría. Claro, una opinión es lo que estamos haciendo aquí. Yo creo que una tertulia no es tanto que te den información, creo que lo bueno de la tertulia es que la gente que vaya ahí a hablar esté informada, que es diferente. Eso sí, eso sí, por supuesto. Por supuesto, eso totalmente. Pero no que te den exclusivas o información, yo no quiero eso. Yo quiero que haya diferentes puntos de vista, que me expongan su modo de ver el problema o el tema que se trate. Creo que para exclusivas eso ya están los informativos. Por ejemplo, Lama tiene todo un informativo previo a lo que es tertulia para dar realmente la información, ¿sabes? Correcto, correcto. Y al final lo que se busca también, yo estoy más cómodo con algunos tertulianos al lado que con otros, porque sabes de qué manera, pues es como una pareja de baile. Yo sé cómo puedo bailar con él o él conmigo. Entonces yo me dejo que me, iba a decir una cosa, pero mejor no, no voy a ser que la liemos, pero le dejo que me coja la mano. Luego yo me acerco un poco y le doy un besito en la oreja. Entonces tenemos ese duelo bonito que al final yo creo que el que está en sus casas, sobre todo para no incendiar, a mí hay cosas que me joden. Muchas veces, yo lo dije el otro día, nos pasamos la vida criticando que si el jugador se calienta, que si una falta de respeto, y luego hay mucha gente que se dedica a calentar partidos y a calentar al público. Pero pasa con la política, que hay gente del PP y del PSOE que se han dejado de hablar, pero vamos a ver, sois gilipollas. Te vas a dejar de hablar con tu amigo, por lo que diga un tío en la tele, pero estás tonto. O sea, es que pues lo que pasa. Yo he de decirte, Nacho, que con el caso Negreira, por desgracia, ha habido periodistas que conozco que me han dicho, oye, mira, si no te posicionas aquí o aquí, yo no quiero saber nada más tuya. Y le he dicho, bueno, pues yo creo que no hay que llegar a ese nivel, de juntar lo personal con lo... Mira, yo analizo jugadas, yo las cuelgo en internet antes de que hubiera Bar, antes de que hubiera Caso Negreira, antes de que hubiera todo, y yo digo, esto es así o esto es así. O es lo que yo veo, pero se ve que no, que hay gente que incluso para la vida lleva una puta camiseta del Barça o del Madrid, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, no, pero totalmente. Es que al final, yo... A ver, que cada uno tiene una manera de pensar. Yo tengo la suerte, y esto lo prometo, muchos pensarán, mira, yo trabajo en Gol, llevo en Mediapro 12-13 años, fijo, discontinuo, colaborando. A mí, en Telerouras, como dicen, o Telerouras, por decirlo en catalán, jamás, jamás, y esto lo juro por mis dos hijos, me han dicho lo que tengo que decir. Jamás. Nacho, por favor, eh. Por favor. Ah, Nacho, ¿cómo...? Te lo estoy jurando por mis dos hijos. No, no, escúchame, escúchame. Te lo estoy jurando por mis dos hijos. Sí, sí, pero sí. Yo lo puedo jurar también por, yo qué sé, lo que quieras. Pero yo no digo, yo no voy a decir que te hayan dicho lo que tengas que decir, pero todos sabemos lo que tenéis que decir, o lo que no tenéis que decir. Por ejemplo, tú eres una persona que en tu cuenta de Twitter no has escrito... Está por ver que escribas algo de Negreira, por ejemplo, en tu cuenta de Twitter. Pero, mira, eso me parece, con perdón, Quillo, que no es que seas un paleto, que no lo eres para nada, todo lo contrario, pero me parece una paletada. Que también podría, eh. No, no, no. Además, es una falta de respeto del término paletada, porque sí, es una tontería, me refiero. Porque yo en mi Twitter, yo ni gano dinero ni me dedico a él. Pero ni verás nada de Negreira, ni verás tampoco nada que digas. O sea, a mí el que me vea Twitter no va a poder encontrar nada con el que sacarme los colores. Bueno, a lo mejor sí cuando decía que Saúl era muy bueno. Que ahora me digan, oye, ya no estás bueno, eh. Vale, eso sí, o que Lemar no sé cuánto. Pero de eso no. ¿Por qué es una tontería? Porque yo en Twitter no trabajo. Y de Negreira, evidentemente, yo no soy líder de opinión, pero he hablado en el golazo y en directo gol y en Radio Marca 700 veces, criticando y dejando bien claro que mi postura es la de no podemos reírle las gracias a un equipo que ha estado pagando 17 años al segundo de los árbitros. No porque era por unos informes. Me da igual, me parece conflicto de intereses. Y es mi opinión. Seguramente lo diré con más educación que otros. Seguramente eso no quiere decir que el Barça se haya merecido muchas de las ligas o muchas de las Champions que ha ganado. Que no por un árbitro el Barça ha ganado 27 ligas o Messi ha sido el mejor jugador del mundo. Eso también me parece una tontería. Pero es que yo en Twitter escribo lo que quiero. Escribo absolutamente de lo que quiero. Y si me pregunta Manu, me pregunta Manu Olama, Felipe del Campo, Enrique Márquez, responderé. Pero en Twitter nadie me pregunta lo que tengo que decir. Y no entiendo por qué yo tengo que hablar de lo que la gente quiere. O sea, ¿qué tengo que significarme en todo? Y aparte, muchas veces escribir en Twitter significa llegar... En todo, en todo, en todo, no. En el mayor escándalo de la historia del fútbol español, digo yo que algún detalle podrías haber contado, no de información, sino qué te parece. Igual que con Vinicius se os calienta mucho más la boca. Es mucho más rápido el calentar con tu Twitter. Bueno, pero como es mi Twitter, Quillo, yo escribo de lo que más me apetece o de lo que me siento más cómodo. Ya, pero eres tú el que me ha pagado el tema de la libertad con Roux. Claro, por eso. ¿A ti te parece que Roux sea balista de la puerta? Absoluta libertad. El otro día, en una tertulia, en el golazo de gol, me preguntaron si, no sé cómo era, quién adulteraba más la liga. Si los vídeos de rama y televisión o los pagos a Negreira. Y yo dije, ¿estamos locos? No podemos comparar. Para empezar, hacer vídeos no es adulterar. En una cadena privada, por mucho que representa un equipo. Y, si queréis, volvemos a 1936 y empezamos a quemar iglesias, libros y la opinión nos la metemos por donde nos quepa y hablamos de lo que diga un dictador. Madrid hace vídeos y eso nos va a adulterar. ¿Qué puede influir por presión? Seguro, no tengo dudas que influye. Pero como influye que lo ponga el Sport, el Marca, el Mundo Deportivo o el Diario As o muchos tuiteros a la vez. Pero dije eso. Dije eso. Y eso es hablar directamente del tema Negreira. Es más, hasta algún madridista me lo puso en Twitter. Qué bien, hasta Nacho ha tenido que poner cordura. Digo, no es cordura, en mi opinión. Y si pienso que Vinicius tiene un comportamiento en el campo malísimo, lamentable y a veces me parece maleducado, lo diré. Como lo decía Diego Costa. Que Diego Costa me ha gustado un poco más porque juega en el Atlético. Seguro. Que me encantaría que Vinicius juegase en el Atlético. Ya te lo digo yo. Lo he puesto en 25 tweets. Que me encantaría que juegase en el Atlético de Madrid. Pero lo que no podemos evitar es decir que este señor tiene un comportamiento en el campo malo. Por no decir un taco. Malo. Lo del racismo. Evidentemente es un tema que te metes en algún jaleo y la lías. Pero yo hablo del comportamiento en el campo. Y no me parece bueno. Pues lo destaco. Seguramente. Seguramente de Griezmann no lo destacaría tanto porque me toca más en el corazón. Seguro. No te lo niego, Quillo. Eso es también así. Nacho, vamos a darle voz a este suscriptor que ha dejado aquí 10 dólares. Nos dice, si trabajas en un medio del Vaticano, no te dirán qué decir. Pero sabes que no puedes tirarle al Papa o hablar a favor de las comunidades LGTBI. No somos tontos. No pueden venir a decir eso. A ver, eso lo ha explicado todo el mundo. Tú sabes, cuando estás en un medio, por ejemplo, si estás, me lo invento, en marca no vas a salir en una tertulia y dándole palos a Gallardo todo el tiempo porque es tu jefe. Lo que tengas que solucionar con Gallardo lo harás en privado. Pero no sé. Yo vengo a lo que decía al principio. Tampoco creo que Nacho o Palencia sea de los extremistas a la hora de tal. Y eso quizás le puede perjudicar a la hora de una tertulia, de que no le llamen más en un sitio o en otro porque no es de los que más genera odio en el rival o aceptación en los suyos, creo. Mi opinión. Otra cosa es que te guste o no. Eso ya es debatido. Es como... No, no. A mí me gusta que la gente opine de mí. O sea, ¿suelo tener buenas críticas? Sí. Y también malas. Tanto en el pádel como en el fútbol. En el pádel porque metía fútbol y en el fútbol porque vete al pádel que no tiene ni idea de fútbol. Bueno, pues al final es una mezcla de todo. No soy Antonio Daimiel, por suerte, que es el periodista que cae bien a todo el mundo. O a casi todo, que ya en este mundo tan loco. Claro, ya en este mundo tan loco. En Twitter Atleti hay gente que le tiene un poco de manía. Claro, pero es esto. No lo juro, porque Daimiel, joder. Pero, Quillo, es que es esto. Si es que ahora mismo Kiko Narváez o Juan Fran Torres están como desplazados un poco, no desplazados o no tienen una buena crítica porque al comentar un partido, pues dicen que esto no le ha parecido penalti o que el Cholo se equivoca. A ver, a los extremistas de ninguna faceta de la vida hay que hacerles caso. Y a veces nosotros, tanto Quillo como seguramente Nacho, Manu y yo, nos ponemos en el máximo extremismo y no hay que serlo. Porque si yo ahora mismo me llama la COPE, me dice, oye, que Juanma Castaño va a estar seis meses en Dubái, que quiero que lo presentes tú. Si el Madrid gana el City, yo, que soy del Atlético, que soy socio y que me encanta que gane el Atlético, yo, para un programa para toda España, tendré que decir, enhorabuena a todos los finales del Real Madrid que han vuelto a hacer historia eliminando al equipo favorito. Y a conectar con Florentino, con el que me deje y haré un especial de la victoria del Real Madrid. ¿Qué pasará con lo del Atlético? Menudo vendido, este que dice, este que hace. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil, y sobre todo en Twitter, fútbol, Atlético, Madrid y Barça, que la gente entienda que más allá de la opinión de cada uno, hay que hacer un servicio al público. Y al público que te está escuchando. Y es así, es nuestro trabajo. Es que a lo mejor Nacho o tú, Quillo, pues tenéis otro trabajo y esto es un puto hobby. Nuestro trabajo es un hobby. Pero es el hobby de todos. Entonces, es muy difícil acertar. Y nos tocará. Y entonces, pues yo si a veces digo que Vinicius es muy bueno, tengo a seis del Atleti diciéndome, Atleti está disfrazado. Y si de repente digo que el Real Madrid, Vinicius, no sé qué, me dirán antimadridista, no sé qué, recalcitante, pues bueno, pues que digan lo que quieran. Pero es que el que tiene boca al final está a que le digan eso. Sí, sí. Es un tema que yo ahí estoy de acuerdo contigo, que es algo que nunca va a llover a gusto de todos, jamás. Es más, yo, por ejemplo, los lunes con Siro, estamos siempre ahí un huevo de periodistas y al final es que siempre sale el mismo debate, que es el debate que tú estás planteando, Nacho, que es eso. Es que mira, hay ciertos temas que es que no vamos a llegar a un acuerdo aquí. Por desgracia, sí creo que cada vez hay más desacuerdo. Eso es lo malo, que a mí es lo que más me disgusta, que veo cada vez más desacuerdo. Y luego también, ¿el qué? Claro, no, no, por supuesto, tío. Y sobre todo es por el tema del caso Negreira, que creo que al final... No, no, yo no me refiero al caso Negreira, me refiero al dogma que se presenta desde los propios medios de comunicación cuando yo entiendo lo que quiere decir Nacho, que ha llevado muy bien el debate a su terreno. Una vez trabajas en un medio de comunicación no tienes libertad. Pero no hace falta que te digan lo que tienes que decir. Tú ya sabes lo que no tienes que decir. Sí, sí, sí. Pero en un medio de comunicación mucho más pequeño que lo que puede ser Radiomarca o tal, y yo sabía perfectamente qué cosas no podía escribir o qué cosas debería escribir para que me fuera mejor. Yo no puedo irme a la televisión y decir, pues mi jefe es avalista de la Porta y palanquista del FC Barcelona, porque a lo mejor al día siguiente ya no os tengo en televisión. Sí, yo te quiero decir, Quillo, que si eres un poco listo y quieres perdurar en el medio en el que estás, sabes que ciertas cosas, si las omites, pues digamos que llevarás un camino más tranquilo. Yo creo que es un poco eso lo que quieres decir, ¿no, Quillo? Yo no he visto ningún... Pero bueno, yo diferenciaría también entre la figura... Ojo, porque no hay libertad... No, pero perdona, Manu, que no hay libertad en el periodismo ni en cualquier gremio en el mundo. Eso sí, sí, sí. Si en la vida laboral, salvo que seas tu propio jefe, tu jefe te va a decir o te va a decir... Claro, pero imagínate que yo trabajo en Pepsi y me veo ahora mismo mi jefe de Pepsi o tal y que me estoy tomando una Coca-Cola. Claro, pues no, pues evidentemente. O vamos a ver. Es que hay cosas que son... Yo trabajo para DAM. Yo trabajo para DAM. Estoy encantadísimo, por cierto. Una empresa que flipáis. Impresionante cómo nos tratan. Pues yo no subo a Twitter una foto tomándome una Mau. Con los colegas, tal. Y no me va a pasar nada, ¿eh? No me va a pasar absolutamente nada. Estoy seguro. Pero, joder, al final yo porto la camiseta de mi equipo. Del que me paga y del que me trata bien. Y entonces yo, pues la foto que subiré a Twitter, la subiré con una Volta que, por cierto, está mucho más rica que la Mau. Ahí queda. Entonces me estás dando la razón, claro. Volta, porque la verdad no te ha dicho no te le vas a una Mau. Pero tú ya sabes que no te la tienes que ver, al menos te la han hecho a la cámara. Pero es que tú sabes que a tu padre tampoco le puedes decir, hijoputa, ¿qué es tu padre? O sea, te quiero decir... Bueno, depende del contexto. Yo lo que te aseguro es que a mí nunca me han dicho lo que he tenido que hacer, absolutamente y que evidentemente hay noticias que salen por un lado, noticias que salen por otro. Se puede destacar lo bueno, se puede destacar lo malo, pero al final son... Yo creo que son debates periodismo para periodistas. Al final es que está en su casa le interesa muy poco todo esto. Le interesa mucho más que si Cristiano vuelve a Madrid con 55 años, que Messi no sé cuánto, que Simeone y tal, que el fútbol, que Osasuna se va a meter en Champions, yo que sé. Al final le interesa también la polémica de lo que se lleva en el césped, de los despachos, yo creo que es un periodismo muy de periodistas y que nos interesa a los que estamos tanto en un medio de comunicación convencional como en los medios o en las nuevas formas de comunicar, pues nos interesa mucho. Joder, nos interesa la vida de Silo López, coño. Y Silo López, que para mí es un tío de puta madre, pero Silo López es un señor de 60 años que vive con su mujer y con sus hijos tan a gusto y que le gusta tomarse una cerveza y jugar al pádel, que no es John Fitzgerald Kennedy. Y bueno, pues hacemos de todo un sálvame y tiene su rollo, pero al final a la gente pues le puede molar que Silo diga dos tonterías a veces, pero a mí también me gusta cuando Silo pues ha dicho cosas con mucho sentido o ha estado 20, 25 años dando noticias o narrando baloncesto. Yo me quedo con ese Silo, ¿eh? No con el Silo de ahora. Silo de ahora es cojonudo. El de antes era para mí mejor. Sí, sí. Bueno, mucha gente, a lo mejor en el chat solo conocerá la faceta de aquí, de Silo a partir de punto radio, punto pelota y tal, pero, ¿verdad? Muchos años en Telemadrid, en la cantera de radio y tal. Ahí no llegamos nosotros. No se le veía la cara. Yo además soy de Madrid, veía Telemadrid y tenía un bigote increíble. Digo, ese señor un día va a ser todo bigote. Yo me acuerdo en la universidad, cuando estaba en la universidad y Silo presentaba los deportes en Telemadrid y yo lo veía todos los días a Silo. Y, por ejemplo, yo cada vez que hablo con gente, amigos de mi padre o tal, les digo que, pues, sí, ahora estoy con Silo y tal, y todos lo conocen. Dicen, joder, claro, joder, Silo, macho, Silo el baloncesto. Joder, todo el mundo sabe quién es Silo, ¿sabes? Sobre todo de esa generación, todo Dios. Mira, yo puedo destacar del mundo del periodismo de lo que me he criado. Te lo digo, es que no me llevo mal con nadie. Yo en Radio Media y Televisión me llevo bien con David Álvarez. Muy bien. Me he tomado cañas con David Álvarez. Me llevo muy bien con Ocaña, que curró conmigo en Marca TV. Y con David alguna vez nos hemos pegado algún palete. Bueno, pues, imaginaos de caña, ninguno, con muchas chicas que las conozco también de cuando narraban al Madrid y cuando mis hermanos jugaban al Madrid. Y les conozco desde hace muchísimo tiempo y tengo una relación con ellos. Yo, por destacar tres personas conocidas dentro del mundo del periodismo, voy a destacar a Manolo Lama, a Felipe del Campo y a Enrique Márquez, que son, me refiero, las tres personas con las que yo he trabajado a lo largo de los años. En este caso, con Enrique Márquez y con Felipe del Campo, desde Marca TV mucho tiempo, me han tratado muy bien. Con Enrique tengo una situación de amistad tremenda, tremenda de ir con nuestros hijos a jugar al parque, no porque su hija es mayor, pero a que se conozcan, que se vean y tal, con Felipe igual y son gente que me han aportado mucho personalmente a mí en el periodismo, pero muchísimo. Y Manolo Lama, que me lo he encontrado por el camino, a mí me ha sorprendido que un tipo como Manolo Lama, que no sé si tiene 60, 62, 63, llega el primero y se va al último. Tiene 17 trabajos. Nunca en la vida, nunca en la vida, nunca en la vida, he escuchado a nadie que haya trabajado con Manolo, que haya tenido una queja de Manolo. Una queja me refiero de jefe. Nadie. Y eso hay que valorarlo, hay que valorarlo muchísimo. Una persona íntegra, te puedo decir lo mismo de Enrique o de Felipe, pero en el caso de Manolo Lama llama más la atención porque al final es lo que es, que es un tipo que lleva rompiéndola mucho tiempo, mucho, mucho tiempo y nunca, nadie. Y es una persona increíble y por eso te digo que me da Manolo Lama, que me llevo una tertulia a la semana, ni la necesito. A gente piensa que a más o menos son grandes cantidades. Y que no, que no, es que me da igual. A mí estar sentado con Manolo Lama un día a la semana o un día cada 15 días, me mola que te cagas. Porque mis colegas, mis padres dicen, coño, con el puto Manolo Lama, tío. Pues a mí me gusta. Y encima... ¿Manolo Lama fuera de cámaras dice alguna verdad o es como en... Dice muchas. Dice muchas. Un tipo de la hostia. Un tipo espectacular. De verdad. Porque yo de los nombres que has sacado, lo cierto es que la gente que conoce a Enrique Márquez me habla maravillas, sobre todo lo que tengo que decir. La gente que trata con Felipe del Campo fuera de lo que es el periodismo también me habla muy bien. Lo de Manolo Lama, de momento no conozco a nadie que lo conozca. Me puedo limitar a que como narrador habrá sido de los mejores de este país, pero últimamente no le dice la verdad ni al médico. Entonces eso para un periodista... Bueno, esa puede ser su opinión. Yo el tema de opiniones al final... Bueno, no, no estoy opinando. Es la verdad. O sea, el cliente con el tema de Vinicius últimamente ha mentido. Quiero decir, tiene hasta notitas de estas de comunidad que es lo mejor que ha hecho Twitter en su vida diciendo a Manolo Lama, por ejemplo, que el otro día en la copia decía no, es que a Vinicius le perdonaron la roja. Eso es mentira. Pero es que al día siguiente lo volví a repetir. Y en Gol Televisión lo repito otra vez. Entonces me gustaría que Manolo Lama, que es una excelente persona y que no dudo que sea un gran profesional y que trabaje mucho. Coño, pues dado el trabajo que tiene y siendo una persona tan reconocida que de vez en cuando diga una verdad porque al final va a parecer que tiene algo en contra de alguien y eso queda feo. Déjame un segundito porque tenemos otra donación también de 10 dólares. Eso es el efecto Nacho Palencia, ¿eh? Eso es el efecto... A ver si no tienes que venir más y no subes el suelo. Sí, Nacho, te vamos a poner aquí en nómina, ¿eh? Soy un profesional. Dice, tenéis razón con lo de la omisión, etcétera, pero el periodismo es un trabajo especial y diferente y en principio imagino para tratar de mejorar la vida del personal y no para ser dictados. Sí, a ver, yo, bueno, yo voy a dar mi punto de vista y también he trabajado en medio, bueno, trabajé en el Asia aquí en un periódico local en Gran Canaria y también he tenido que hacer dictados. O sea, me lo he tenido que envainar y si hay un tema de estos que te dice el director, Manu, ven aquí, toma nota y tal. Yo me intentaba siempre no firmármela porque me daba vergüenza muchas veces las cosas que tenía que escribir, pero si te lo dice un jefe que vas a decir no y tienes que tener un sueldo para pagar el alquiler y tal. Al final, pues, te vas gastando, la bolita va a salir un poco tal. Totalmente. A ver si siempre envidio a Nacho Palencia porque el cabrón del año 2016, ¿no? Más o menos, te fuiste con World Padel Tour a viajar el mundo, a entrevistar a jugadores, a estar con ellos, a hacer contenido para redes y eso a mí me da envidia y ya está. Sí, sí, eso fue la hostia. De todas maneras, no nos volvamos locos, que aquí lo que mola es que, exceptuando algunos temas evidentemente como el machismo, la homofobia, el racismo, que suceden en el fútbol, suceden, las cosas como son, al final no deja de ser deporte o fútbol. Yo que, claro, que un periodista de política se dedique a mentir con el salario, el sueldo de mis padres míos, de Quillo, de Nacho, se dedican a dejarnos sin vivienda a los más jóvenes, bueno, los más jóvenes yo no soy tan joven, pero una serie de cosas creo que vitales o importantes es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de que Zidane es un alineador, que Ancelotti es un buen gestor, que Simeone es un que pone el autobús y que Guardiola es un mea colonia. Oye, ya está. Tampoco estamos llevando esto a veces a límites de que parece que es lo único que mueve, ¿no? El fútbol o el deporte en este caso se puede batir de todo con más tranquilidad porque al final no influye en nadie, porque al final no influyen en tu bolsillo ni en tu vida ni en tus derechos. Yo si me tocas hablar o firmar una noticia como yo he visto amigos en cadenas de televisión muy de derechas, muy de derechas, hacer vídeos repugnantes, me digo Ale, hay otras que serán muy de izquierda y serán vídeos repugnantes también, digo porque yo he tenido ese caso y que han puesto la voz, han salido mis amigos diciendo, madre mía, tío, espero que nadie me conozca lo que acabo de decir. Claro, al final no es lo mismo. Eso les pasa a los de superdeporte todos los días, no te preocupes. Claro, pero aún así, de gusto noquillo estamos hablando, de verdad que hay temas, hay temas que bueno, yo la portada de menuda chorizada mítica de superdeporte me pareció buena, la de Vinicius, pues no me gusta, no me gusta porque al final creo que, yo lo dije, digo, si lo mejor que tiene que hacer Ancelotti es no llevarle a Valencia, si el Madrid tiene la liga ganada, que se queden sin el premio de ver a Vinicius ahí para que se vea una pitada, que le deje en casa y muchos me decían, pero cómo le van a dejar ese hacer caso al acosador, tal, y digo, oye, 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 que vale, que yo simplemente es una opinión sobre para quitar un problema menos, sabes, que a veces no hace falta y bueno, pero como en todas las profesiones hay de todo y a veces, yo a veces salgo una tertulia y salgo jodido, te lo prometo, es verdad que mi papel en directo gol es más analizar de minuto a minuto, me encanta, pues es un poco más que está pasando, yo a veces le pego una hostia, joder, está jugando Xavi, digo, el Atlético con 10, que luego, pobre Xavi, aunque lo piense de verdad, pero a veces yo me he ido de tertulia jodido, por si puedo, con árbitros, me he ido jodido, yo me calenté un día en Radio Marque y dije que Gil Manzano era el peor árbitro de la historia del fútbol español, mira, en algo estamos de acuerdo, en algo estamos de acuerdo, lo dije antes de esto y luego pienso y digo, ¿quién soy yo, macho, para pegar esta hostia en la que evidentemente no es todo objetivo, hay una gran parte subjetiva, ¿quién soy yo para pegar una hostia tan grande? No soy nadie, es para hacerme gilipollas, pero ¿tú dónde estás? Pues a veces me voy jodido, luego es verdad que hay maneras de explicarlo un poco mejor, ¿no? Y que también está bien calentarse, hay que pedir perdón si te has pasado mucho o intentar que si te calientas no falte ese respeto, yo siempre me ciño a lo profesional, cuando hay temas de, no, piqué tal, oye, mira macho, que piqué haya hecho lo que ha hecho con Shakira con la otra no es mi problema, de verdad, es la vida privada de cada uno, yo analizo al piqué futbolista y al piqué de los palcos ahora, pues a ese sí le puedo analizar, mi punto de vista objetivo o subjetivo, pero le puedo analizar con respeto, pero yo te digo que me he ido de tertulias a veces diciendo no sé por qué he hecho esto, no sé por qué me he calentado. Falconetti, yo cambiaría mi voto de la tier, le subiría un peldaño, es decir, se sabe llevar las cosas a su terreno, es decir, sale de los debates bien, no, pero yo lo que decía es que para mí Mute es una persona... Eso es ser un buen comunicador, eso es ser un buen comunicador, lo demás ya... Para mí Mute es una persona, yo sé que tiene argumentos desagradables, que te chirría, muy estridente, pero Mez es un poco sin más y decente, para mí era decente, porque tampoco es... Yo no veo a Nacho Palenzi y veo un tertuliano, sino que lo veo más como, no sé, pádel, yo tengo aquí pádel en la cabeza como un reportero, como el Ricardo Sierra del pádel, muchos años, ahí a pie de pista y demás. Y hablando de eso, que no te quiero robar mucho más tiempo, te quiero poner un fragmento de la entrevista, que fue el titular que me diste cuando viniste aquí, te lo voy a compartir pantalla, que tengo aquí el Twitter y a ver... Hostia, lo he quitado, lo he quitado, perdón. A ver si te va a salir Aitana... Bueno, podemos hablar de eso si quieres, Nacho, pero yo vi mucha crítica a Ramón y a ver, el hombre no buscó nada extraño. A mí me parece una coña y ya está, hombre. Claro, una coña y ya está. Es que quiero buscar porque, bueno, si te lo recuerdas, que el titular que me diste que puse la miniatura era que habías pasado mucho miedo con el tema de tu situación laboral. Mira, aquí lo tengo y lo voy a compartir en pantalla. Bueno, tenemos otro super chat, joder, Nacho, en serio, te vas a tener que venir siempre. De 10 dólares también, solo quiero destacar el intercambio tan civilizado que están teniendo. Vale la pena. Les digo que es la mejor que se puede ver incluso en TV aquí en Yusa, o sea, Estados Unidos. Muy bien, bien los Nacho y Killo y Manu. Muchas gracias, Marcos, tío, por la aportación y es lo que decimos aquí siempre. Aquí nos gusta debatir de periodismo deportivo y también de la actualidad deportiva y siempre con de buen rollo. O sea, puede haber piques, lo que decía Nacho. Puede haber piques, le puedes acariciar la orejita a alguien tal, pero siempre de buen rollo. Y ahora sí voy a compartir un fragmento de la entrevista para así, si alguien se queda con ganas de saber un poco más sobre Nacho Valencia, verla luego, en la que me decía, yo le preguntaba, porque había incertidumbre sobre el Premier Paddle, World Paddle Tour y tal, cuál circuito se iba a quedar con la hegemonía, por así decirlo. Yo le puse aquí en el tuit, ¿habrá renovación? ¿Cuál es tu feeling? Y me decías esto. Sí, yo he tenido mucho miedo, más que de perder mi trabajo, de perder mi trabajo, porque creo que por suerte podría encontrar otro, no sé si mejor o peor, pero podría encontrar otro, pero sí de perder algo que siento mío. No digo que sea mío, ni diga que yo soy el que decide las cosas, pero sí es un proyecto que siento en el corazón, porque comencé hace mucho tiempo cuando esto era totalmente distinto y creo que en este camino pues yo he estado ahí, aunque sea. Un inciso, Nacho, vaya fotón este, con Tapia, ahora número uno del mundo, con Estupa aquí atrás, con Garrido aquí, y este es el argentino que siempre se me olvida el nombre. Moyano, Ramiro Moyano. Ramiro Moyano, que también tiene unos puntazos por ahí. Aquí ve a Nacho Valencia, con los mejores jugadores, imagínate esto, en el mundo del fútbol con Cristiano Ronaldo, con Messi, con tal, esto es increíble, lo que ha vivido ahí es increíble. Pero he estado y me daría mucha pena perderlo, por eso sí he tenido miedo de perder mi trabajo, pero yo tengo confianza, es verdad que hemos pasado por muchas fases, ahora está todo en manos de los de arriba, en este caso las negociaciones, como bien viste en la página web, entre QSI y DAM, y yo creo que son dos empresas muy grandes, DAM muy importante, muy muy importante en España, la cual estoy encantado de currar, por cierto, esto lo dejo por si lo están viendo mis jefes, y luego QSI, claro, y luego QSI, que bueno, poco hay que decir, ojalá se llegue a un buen puerto, y ojalá, que es lo que también pido yo, que el deporte siga creciendo y se le siga cuidando, que no pensemos que el padel es el fútbol, que no pensemos que este deporte tiene que dar diez pasos hacia adelante, sino que sigamos manteniendo este pasito, no voy a decirle tortuga, pero sí pasito ligero, sabes, que creo que no hay que meter el turbo, que con ir a 120 por la derecha nos vale para seguir adelantando a muchos deportes y para estar mirando cara a cara a los deportes más importantes que son el fútbol, el tenis y el baloncesto. Este último punto también me gustaría tocarlo porque es muy interesante que a ver cómo ves un poco cómo ha sido el tratamiento del deporte de Premier ahora, pero quiero ir a ese momento, esta entrevista se grabó en febrero del año pasado y creo que en Augusto se hace oficial que Premier compra a World for the Tour. Me decías ahí que tenías mucho miedo por el tema ese, no tanto de tu situación laboral, sino de todo lo que habías invertido ahí de tiempo, de ganas y demás. Finalmente se dio lo que nadie esperaba. ¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Cómo lo viviste en ese momento cuando te enteras? Porque creo que en verano ya se barruntaba algo, ¿no? Sí, a ver, ha sido un trayecto muy largo porque ya en el año 2022 los jugadores empezaron a jugar torneos en Premier Padel de la mano de Alke Laif y de la Federación Internacional de Padel. En 2023 ya prácticamente el circuito Premier ya tiene hasta un calendario y en 2024 ya el Padel es suyo. World Padel hizo una oferta de renovación de la mano de Alex Correcha que creo que era muy buena, muy muy buena tanto para chicos como para chicas. Mejoraba incluso lo que hay sobre todo en el cuadro femenino y los jugadores pues no la escucharon, no la aceptaron, no decidieron que había llegado el momento de decir adiós a World Padel Tour y empezar una nueva aventura. Sobre todo, bueno, los de arriba, que eran los que tenían un poquito más el poder de decisión. A raíz de esto pues ya vas viendo cómo se está complicando el tema. Sí es verdad que siempre te quedan ¿cómo se dice? Siempre te queda la esperanza porque pasaba que muchos jugadores nos comentaban no, no, World Padel Tour tiene que seguir o esto hay que hacer fuerza o esto no va a acabar, hay que llegar a un punto en común, hay que llegar a una unión pero la realidad fue que al final World Padel Tour pues se queda sin contrato de jugadores por lo tanto se queda sin circuito y QSI pues arranpla y se lo lleva y miedo he tenido, claro que he tenido miedo ahora ya no lo tengo porque ya no estoy pero sí porque yo quiero mucho a World Padel Tour era mi vida era mi vida era un proyecto que yo empecé cuando la plantita apenas tenía dos hojas y ahora es un bosque un bosque que te lo quiere comprar Qatar entonces por un lado con la satisfacción del trabajo bien hecho por parte de toda la gente que ha trabajado en World Padel Tour todos los departamentos que han hecho que una plantita se convierta en un bosque y muy triste porque esa plantita todos los días yo la miraba y le ha dado un besito y ahora no puedo hacerlo ¿Hubo opción de unirte al equipo de comunicación de Premier? No, no ha habido opción creo que ellos trabajan de otra manera se hizo hace dos o tres semanas oficial la venta y no ha habido opción simplemente porque aparte de que no se han puesto en contacto conmigo punto uno esa es la opción más importante punto dos porque yo creo que también ellos sabían que había gente que estábamos muy ligados a Damm que es el dueño en este caso de World Padel Tour y que tiene mucho más proyectos por supuesto y yo quería salir en la foto hasta luego porque el barco no se ha hundido el barco ha llegado a su puerto a un puerto que nadie esperaba la gente se esperaba que ese barco se iba a hundir hace ocho años siete años seis años cinco años no se ha hundido y encima cada vez cogía más tripulantes entonces yo quiero salir en la foto y decir que de puta madre lo que hemos hecho y estoy a gusto donde estoy muy a gusto te lo puedo asegurar que me da pena no poder seguir ligado al pádel profesional en este caso con Estupa con Dileno con Lebron con Galán con la chica Sara y Paula Salazar con todo mi día a día llevando la comunicación que no solo estaba con un micro pues me da pena porque aparte era un trabajo que me gustaba porque aunaba un poco el periodismo con la retransmisión de los partidos muy blanco todo muy blanco no más blanco madridista sino blanco de que no te metías en muchos charcos y también con la parte de comunicación contacto con los medios notas de prensa patrocinadores eventos etcétera y ahora mismo pues eso ha cambiado de manos y viste bueno imagino que está viendo Premier Premier Padre estos primeros torneos o tienes esa sensación de no quiero ver que a mi hijo con otros padres algo así lo veo lo veo porque al final en la vida es lo que te decía antes el fútbol no podemos elevarlo a algo de no es que joder lo que está diciendo es solo fútbol y al final esto es solo un trabajo y no puedo dejar de ver algo porque imagínate que me pasa algo grave en la vida oye pues ya no estoy allí me gustaría poder estar pues puede ser que sí no sé ahora te digo ahora mismo en abril de 2024 te digo que no lo sé pero pero si me gusta verlo me gusta verlo no tengo una opinión objetiva está condicionada por mucho que crea que hay muchas cosas que tengo razón que tengo razón por lo que he hablado con compañeros y porque las pienso y porque llevo 8 años estudiando este mundo el mundo del pádel pero mi opinión ahora mismo más allá de analizar una pareja de quién juega mejor quién juega peor que esa sí la puedo tener en cuanto a lo que se ha montado mi opinión es subjetiva porque mi camiseta es la de World Padel Tour entonces no yo te quería preguntar también y ya con esto termino que el tema de comunicación y tal que el otro día había unas quejas en la final de Puerto Cabello en Venezuela porque solo había un narrador no había comentarista creo que no sé cómo se llama el término adecuado el pie de pista por así decirlo pitch reporter que está de moda hablar en inglés pitch reporter solo aparece al final para la entrevista final tú tú dabas mucho más contexto bueno tú y tú otra compañera que me perdone que no me acuerdo el nombre Patricia Patricia te roba sí ok y daba mucho más contexto Premier ha sido eso solo un narrador el comentarista siempre que suele ser un exjugador te da más conocimiento sobre el juego y tal y no sé yo creo que un producto que estaba tan en alza con ustedes que joder aquello era una retransmisión un espectáculo incluso Movistar apostó fuerte por ustedes muy fuerte y ahora está en la en la aplicación de Red Bull Red Bull TV a ver no sé mira nosotros cuando llegamos quisimos convertir el pádel vamos a intentarlo hacer un deporte mucho más divertido y mucho más show y de cara al espectador más entretenido que hicimos algo prohibido en los deportes de raqueta narrar el punto 15-0 30-15 no 15-0 ahí la tienes tupa con el globo ahí va tapia tapia increíble bueno y encima tenemos al puto Lalo Azueta que es el puto amo en la narración deportiva entonces hicimos un producto muy agradable muy fresco con un comentarista siempre técnico y luego con un pitch reporter que le diese lo que la gente no puede ver pero también que se metiese en todo y que se pique con el comentarista algo muy divertido como yo veía la NBA a mí el baloncesto me gustaba lo justo pero veía a Antonio y Daimiel con Montes y me quedaba escuchándoles y digo como si no veo el partido como si me pongo cascos y les escucho me encantaba quisimos hacer eso y funcionó Lalo se va viene Darío que ya estaba en el equipo lo hace muy muy bien porque yo creo que sustituir a Lalo es prácticamente imposible Quillo que verá el Madrid de básquet lo sabrá cuando narra un partido de Lalo Azueta ¿no? yo no sé ni lo que es un triple Nacho bueno pues pues Lalo Azueta es el mejor de este país es una auténtica máquina ha tenido en el canal también Manu y bueno llegó Darío tal y creo que en esto mira en esto y que me perdonen los de Premier que me perdonen los de la Federación Internacional de Padel no lo voy a decir a malas porque no es a malas pero yo creo que que la retransmisión de World Padel Tour era muy difícil de superar y me quito yo me voy yo simplemente con tener a Darío y Seba y Patri es mejor porque Darío y Seba o Lalo anteriormente son difíciles de encontrar muy difíciles de encontrar y lo teníamos y creo que hicimos una retransmisión nuestra y ahora los que vienen quieren imitar pero tienen que acoplarse y al final la imitación al final el programa el late night el primero quien lo hizo Burafuente han hecho luego 150.000 todos se quieren imitar y eso va perdiendo fuerza al final imitar es complicado a no ser que seas chino que haces las imitaciones bastante bastante bien pero es eso van a tener que buscar otra forma para volver a traer al espectador y también te digo como te digo esto da igual al final la gente lo ve quitas a uno pones a otro se va este se va otro al final no pero tú decías por eso te decía que si es una buena frase no nos creamos que somos el fútbol el baloncesto no vayamos a 120 cuando tenemos que ir a 100 y tú dices que todo el mundo lo ve pero siempre el envoltorio es muy bueno el baloncesto todo el mundo lo veía quien ve ahora la CB en Movistar muy poca gente es importante el envoltorio totalmente totalmente yo siempre lo digo una camiseta de Bellingham o una camiseta de Lewandowski o de Messi en Messi Cristiano hace así y entierra el pádel pero es que entierra el pádel al baloncesto al tenis a los Juegos Olímpicos y prácticamente hasta el Mundial te diría no se puede competir contra eso creo que nosotros la gente dice con cosas malas cosas buenas coño como todos en la vida yo con mis hijos tengo cosas buenas y cosas malas y con mis padres y mis padres conmigo y yo en mi trabajo es imposible es que Michael Jordan ganó 6 anillos de 30 o 20 que disputó o sea es imposible hacerlo siempre todo bien me he equivocado no sé los anillos que tiene Michael ni cuántas temporadas tiene 6 bueno pues al final es eso pero creo que hicimos una cosa muy buena que es pillar una buena velocidad y no bajar de ahí no bajar de ahí subiendo ir incorporando ir incorporando y hacer que el deporte joder hace 8 años era un deporte que no lo conocía nadie que no lo veía nadie y ahora estamos discutiendo aquí gente que no ve el pádel que si Lebron hace esto si Lebron hace esto si si no la semana pasada o hace 2 con el tema Lebron estaba en casi importada marca a cada semana ahí me decía la gente del pádel no joder hace años no es que la polémica porque eso es el fútbol y digo fuera caretas que cojones un deporte que tiene crítica y opinión es un deporte que empieza a ser de masas y muchas veces que Vinicius le haga un gesto al defensa del Mallorca a que Vinicius te marque un gol por la escuadra pues aquí va a empezar a pasar eso que Lebron tiene un gesto un poco estrafalario y va a llamar más la atención que todo lo bueno que es bueno de hecho la miniatura era he pasado mucho miedo pero el titular era más alegré de la entrevista picante con Lebron porque eso significaba que el pádel estaba subiendo y la última ya que sé que tienes una escena una rápida precisamente sobre lo de Lebron y Galán a nivel de comunicación viste que Lebron pidió perdón en marca Galán fue a la copa al partidazo que a Juan Bacastaño creo que no creo dar un palo pero vamos que bueno y también el compañero que no le ayudó dijo que eran actitudes muy típicas en Lebron muy habituales y lo que vimos en Lebron con Garrido y con Yangua no es habitual o sea Lebron se puede enfadar y muchas cosas pero aquello era totalmente si no Galán hubiera cortado la pareja mucho antes entiendo yo pero que te pareció ese movimiento de uno ir a marca Galán escoger el partidazo también habla muy bien del pádel de que esos programas que son los líderes quieres contar con los protagonistas pues te iba a decir igual que en Tertulias todavía no puedo fardar y soy un poco me quizá decente pues aquí me voy a van a gloriar sobre mi trabajo y el trabajo de todo el equipo porque hemos conseguido que de una separación de una pareja de pádel uno esté en el marca abriendo marca y el otro abriendo el partidazo de cope cojonudo cojonudo me siento pues orgulloso porque eso era impensable tenía que ir a Telemadrid para rogarle que pusieran tres segundos de una imagen de un jugador de pádel y así en todas las televisiones del mundo y en todas las radios y en todos los periódicos y nadie nos daba bola y ahora mira pues me alegro mucho y comunicativamente hablando pues bien pues Lebrón elige el medio más leído y y Galán elige el programa nocturno más escuchado entonces ¿a ti te sorprendió? porque sabes los entresijos ahí de la comunicación ¿te sorprendió que cada jugador de pádel tiene su periodista fin? ¿eso se puede sentir también? no, yo creo que más que periodista fin al final ya hay un equipo al medio claro estos jugadores importantes ya empiezan a tener un departamento de comunicación creo que Galán es Ángel Rodríguez el de Lebrón me pierdo ahora mismo pero bueno al final tienen fácil llegada ¿no? tienen fácil llegada hay pocos periodistas especializados en pádel y al final una llamada pues vale y aún así es que se están dando cuenta los periódicos que este tipo de cosas ¿por qué las ponen? porque funcionan si no las pondrían o sea tendrían buenos pinchazos les interesaría a la gente y lo ponen entonces bueno al final periodista fin yo creo que más que periodista fin es que tienen esa capacidad porque hay pocos periodistas de llamarle y decir oye te la voy a dar a ti o el propio periodista es el que llama oye si queréis hablar que sepáis que te dejo la home de marca si si no no y además hicieron bien porque no había caído en eso pues es tu periódico más leído o radio más leída y tal es verdad que la claro una entrevista si no eres conocedor de un poco con lo que pasa en el circuito o el padel un poco de trayectoria que te la haga Juanma Castaño es diferente a que te la haga el compañero Mata Jesús Mata se llama el de Mar claro es muy diferente también se notó pero bueno está bien y nada no sé si alguno tiene ya que Nacho se tiene que ir que tiene papelito de escena vas a algún luxury restaurant o algo así o no 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 déjate de lío déjate de lío o sea aquí abajo de casa aquí abajo de casa tomar una una cerveza sin alcohol aquí yo Nacho si quieren de bueno que sepas que que Nacho fue el instigador para para que viniese bueno te lo puso en Twitter de hecho porque quería comentar la jugada no había coincido nunca con Nacho le he seguido le he visto muchas veces en tele haciendo su trabajo y yo encantado y le pasa muy bien aquí yo le he visto en Twitter creo que le tuve que dejar de seguir porque digo como lo encuentre no hombre no es broma que para mí es un placer que para mí es un placer y que luego yo en mi mensaje es muy populista por cierto yo a veces soy muy populista soy fan de Pablo de Diego Pablo Simeone que os puedo decir que pero si es verdad que a veces está bien que seamos picajosos está bien que nos enfrentemos pero que yo con Quillo que somos seguramente opuestos en casi todo futbolísticamente hablando me puedo ir a Guadarrama a tomarme un cochinillo o un chuletón o a la playa y me lo voy a pasar seguramente de puta madre hablando de fútbol invítenos por eso que no lo llevemos todo a joder que hay a veces que si nos bajamos todos un poquito a la tierra mola debatir hay que pegar hostias que no pasa nada hay que saber encajarlas sobre todo cuando te equivocas y que aquí ni es mucho más un tertuliano que gana 2.000 o 3.000 o 5.000 euros al mes por salir en muchas tertulias o vosotros que hacéis exactamente lo mismo para otro público y en otro formato así que a mí me parece cojonudo todo pues nada tío mil gracias por tu tiempo que vaya bien esa cervecita ya sabes que Fuera Careta es tu casa que si algún día estás viendo el programa y Quillo te está diciendo cualquier bobería tú puedes escribirme Manu dame paso y por supuesto que si ahora dices el chaval es majete me da igual si digo alguna gilipollez que me ponga lo que me tenga que poner muchas veces en Twitter hay una putada que sin querer indirectamente contestas a alguien y mandas a toda tu legión claro que yo a veces en el móvil he tenido que decir borro el tweet porque digo no puede ser que lleve 600 comentarios y joder y lo más bonito que me llaman es calvo pero hoy en día Nacho ya es bonito sobre todo a nuestra a nuestra daya que no nos pilla con 20 o 25 años silenciar o tal no vas a estar pendiente de lo que te digan gente que no conoces no te va a influir tanto y aparte que no sabes si tienes 12 años no sabes a mí me jode por ejemplo cuando hay gente que veo yo con Miguel Serrano yo con Miguel Serrano he currado en Marca TV ahora he visto que él ha cambiado el formato de su forma de hacer periodismo de comunicar tiene un canal de YouTube habla del Real Madrid se ha vuelto picajoso se ha vuelto de otra manera yo a veces le veo le pincho le pincho para verlo él me ha escrito alguna vez y nos tenemos ese respeto es que no pasa nada cada uno elija su camino siempre y cuando no se meta en jaleos que sean denunciables por supuesto que eso hay que evitarlo pues nada tío lo he dicho muchas gracias por tu tiempo se lo mando a Quillo ¿vale? te va a quedar fenomenal bueno veo que Quillo tiene una zona ahí que no tiene que tiene espacio yo creo que ahí le puede quedar bien ¿es desconfiante para el partido contra el Dortmund Nacho? a ver el Atlético el Atlético es una noria está arriba abajo no lo sé es el equipo menos fiable que gana la Champions aquí palmaron aquí al ring y palmaron y haciendo el ridículo por eso te digo que es capaz de perder 10 partidos seguidos contra las palmas o contra la Granada y es capaz de ganar la Champions falta intensidad luego no a veces las meten o sea es un equipo muy difícil de analizar yo me quedo con las en esta temporada me quedo con los momentos buenos que ha habido momentos que creo que ha jugado muy bien al fútbol y que ha sido un equipo disciplinado intenso y no como otros años en los que había que reprochar intensidad seguramente contra el Barça si le faltó intensidad Quillo que sé que lo tenías en no no hace falta si lo ha visto todo el mundo en la boca pero bueno el Atlético de Madrid puede ganar un título que es la Champions y ya tiene otro que ha sido el único equipo que ha ganado al Real Madrid dos veces y ese es vuestro gran título de hecho así que me voy a Neptuno a celebrarlo me voy a Neptuno a celebrarlo las dos veces que el Atlético gana al Real Madrid ese es el gran final aquí te ponen que buen invitado Nacho Palencia lo suscribo y nada lo he hecho ahora si te abandonamos que no te quiero robar más tiempo cuando quieras entrar algún día quieres ponerle cantarle las 40 Nacho Tellado que tiró más la línea del partido de Atleti entras y le echas la cabeza por lo menos una vez al mes me tienes que dar un toquecito bien hombre si llegas en otro superchat como hoy salimos de pobres ya me dice luego Manu también la línea editorial a ver si nos puedo hablar yo que sé por ejemplo que la banana brasileña es mejor que el plátano de Canarias a lo mejor hombre eso no eso no el cofio las papas arrugadas o sea aquí si te metes con Valerón te echan directamente pero ya si ya viste en la tier list que le daban palos a invitados que he tenido yo que tengo buen rollo y me la envaino o sea aquí no se censura nada y eso es lo guapo también que haya opiniones diferentes y también a tertulianos del Madrid que parece que solo hemos pegado a los antimadridistas totalmente me sorprendió lo de Juanma Rodríguez que estuviese tan abajo ya yo bueno a Nacho también le dieron un par de palitos pero bueno a Nacho Peña no lo puse a mí del Madrid me gusta Nacho Peña me gusta mucho Látigo Serrano muchísimo claro y lo pusieron abajo a mí Látigo Serrano a mí Látigo Serrano me gusta muchísimo me gusta Juanma digo de los tertulianos más habituales o quizás los que no tienen pelos en la lengua luego hay muchos de Carlos Carpio un tipo que para mí Juanma es lo que decía yo a Nacho Tellado que Juanma lo veo como muy iciónico o sea que te hace un show pero después de una opinión formada que te haga replantearte cosas por eso no lo pondría tan arriba o sea porque por ejemplo si quiere el cabrón te fue a la mente que yo le conozco por eso te digo que no parece lo inteligente que es por eso te digo que en plan demuéstramelo no hagas solo show sino dámela todo así Manu también es verdad que Juanma Rodríguez es diferente por ejemplo en el radio en la tertulia a por ejemplo en el chiringuito pero bueno opiniones opinión que ya está ya está al final lo vamos a tener aquí hasta la hora de la cena claro has visto dos suscriptores y has dicho esto lo alargo no te jodes un abrazo señor cuídate vale un placer que sigáis pasándolo bien y haciendo el curo como lo hacéis un beso a todos gracias chao 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 yo no sabía que venía me dijiste que era una sorpresa y tal no sabía que era esta la sorpresa imagínate yo si si no 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 lo coordiné con él lo coordiné con él para darles una sorpresita y tal pero había un super chat pendiente que no sé si lo puedo ver así a ver si lo comparto aquí en pantalla creo que va retrasado un pelín dice hace tres cuartos de hora lo han dado no no hace 15 minutos pero iba también por eso cuando lo vi no lo leí porque iba un poco retrasado pero si trabajas en un medio de comunicación y no tienes libertad para decir con todo el respeto del mundo la que te saca de los huevos la prensa sobra joder no lo entiendo de verdad es que es el debate de siempre es lo que dije antes no todo no todo lo que tienes que escribir o decir por por antena o una televisión es al dictado ¿sabes? lo que decía Nacho Palencia Nacho Palencia no es un redactor de gol televisión sino va como tertuliano y opina que él sabe cuál es la línea editorial de la cadena claro obviamente no va a darle palos a quienes manda y tal pero va a hablar sin ninguna presión no pero es que no es lo mismo es que él va a hablar de fútbol ¿sabes? no tanto de lo que decía él que esto es más de periodismo de periodista yo ahí estoy con lo que decía Nacho ¿sabes? a la gente no le interesa si Cristiano va a fichar por Arabia o Messi va a Estados Unidos o lo que sea ¿sabes? yo no sé obviamente hay temas que son muy peliagudos y en los que a lo mejor se podrían mojar un pelín más o tal pero ¿qué vas a hacer? tampoco puedes pedirle pedes a Normo y menos una persona si se lo pides a Manolo Lama pues vale que está enterrado en dinero y que si se acaba su carrera ahora no le va a pasar nada pero a alguien que sigue trabajando en los medios buscándose la vida no le vas a pedir que sea el más reivindicativo posible ¿sabes? no lo vería no lo vería justo la verdad pero bueno vamos a leer aquí comentarios de la gente a ver a ver a ver mucha calidad estos colaboradores muchas gracias Mar viene viene bien gente como Nacho Valencia de Santinho Minilava ponen de like para que Juan pueda comprar ibuprofeno para mañana correcto Iván dice Iñaki Vila mucho hablar de padel y poco de dardo cuando se entere Juan de eso ya veréis a ver tenemos otro superchat de Mervin que dice la semana que viene traen a Víctor Palacios bueno Víctor está envidadísimo lo que pasa que lo ha invitado muchas veces y tal de hecho fue uno de los que se barajó para entrar en el programa al inicio yo lo he dicho porque Adri no podía los unidos y jueves y Víctor no no podía avísame si vas a traer a Víctor Palacios esta vez sí que me avisa porfa te avisaré te avisaré bueno o no o no gracias Bob por tu superchat nuestro Nacho estellado como el bingo Bob se lo lleva siempre a su terreno a todo esto a todo esto Nacho Palin se le voy a escribir que se dejó eso abierto claro salió corriendo para la cervecita pero se que dejó eso abierto el lunes le estáis diciendo a Juan Yagüe que se habla un canal de YouTube porque el periodismo es una puta mierda que no hay libertad de nada y tal y aquí viene Nacho Palencia suelta el discursito y ya estamos todos no pues sí es que al final todos ya sabemos que claro y tiene razón Nacho Palencia porque claro porque no sé qué pero es que pero es que como rabia aquí como rabia Falconetti huele a caquita no no pero que caquita es que decirle eso a Nacho Palencia es como no sé si le echas la culpa de lo que pasa al Barça a no sé al último mono de la fila oye Juan ábrete mira que speech te ha hecho Nacho ha estado de categoría haz caso a Nacho que tiene razón lo que dice claro pero Nacho no no es que Nacho Palencia tiene razón pero que tiene que ver una cosa con otra Nacho Palencia es muy inteligente hoy lo ha demostrado y ha llevado ves hoy te lo he dicho de verdad lo de que es buen tertuliano lo he dicho de serio porque lo ha llevado todo a su terreno hombre pero la gente en 2024 no le pueden engañar o sea el gremio del periodismo está hecho una puta mierda no tiene libertad ninguno pero ninguno y es que no te hace falta que Jaume Roures te diga oye no digas en el canal de Jaume Roures que soy el puto palanquista del señor Joan Laporta y que tengo un conflicto de intereses con el FC Barcelona ah por cierto no hables de Negreira tampoco hace falta que te lo diga Jaume Roures mira la verdad no sé quién lo dice alguien lo dice en gol ¿le llaman de Negreira? sí sí no las palancas de Roures y tal alguien lo dice en gol ¿quién lo va a decir en gol televisión? nadie si es público si lo ha dicho está él o sea no es que sea un secreto ya pero que digan que es directamente un conflicto de intereses ¿tú crees que lo va a decir alguno de los que están gol televisión? no sé yo es que ya te digo no consumo gol televisión por eso a lo mejor pero si yo lo que he dicho es que esto pasa en todos los ámbitos laborales claro en todas las empresas lo que pasa es que en el periodismo parece que no se puede decir porque no que somos libres que no son libres y él ha puesto un ejemplo perfecto el de Coca-Cola no puede salir en un anuncio viéndose una Pepsi pero se da por hecho igual que el de Estrella D'Am no se puede beber una Estrella Galicia delante de la tele pero el periodista de turno te llega y te dice no, no a mí no me dice lo que tengo que decir que no hace falta hijo que es que David Salvárez no va a salir a Madrid Televisión a decir a Opaldetti por ejemplo no, pero es diferente o sea es que tú lo llevas al extremo o sea te digo por ejemplo Manolo Lama que tiene un programa cobra un pastón entiendo lo que tú dices no voy a decir nada pero él vaya a opinar de Vinicius del partido Atlético Madrid ¿sabes? pero si Manolo Lama con el tema de Rubiales ha tratado a la gente como si la gente fuera subnormal bien, bien pero no como si Rubiales le hubiera dado un pico a Jenny Hermoso con el abanico de escándalos que tiene Luis Rubiales ya a sus espaldas aquí te trata la gente a ver esto es muy de yo soy amigo de Rubiales por ejemplo ponerte el ejemplo de Rubiales y yo te voy a contar mi versión pero que no tiene por qué ser la verdad si yo lo que no entiendo es que qué afán tienen los periodistas en este país de decir que son libres cuando es mentira libre es el que tiene un canal de YouTube y vive de ese canal de YouTube y no le tiene que rendir cuentas a nadie ese es el único libre que hay trabajando en comunicación Manuel Falcón no le tiene que rendir cuentas a nadie hablar de lo que te sale de los cojones que luego salga mal el vídeo porque lo ve poca gente bueno pues el disgusto te lo llevas tú pero nadie te puede decir no es que hoy hoy no me viene bien que digas esto o hoy este tema no lo vamos a tratar si si no eso pasa sin duda lo que digo es que en tertulias como las que va él ni siquiera tampoco es una tertulia lo de Google Televisión al mediodía ¿sabes? en plan no sé no es como ejemplo el chiringuito que es un programa o me lo invento Estudio Estadio que hay una polémica con el ente público y digan señores antes de empezar no toquemos este tema porque está ahora en un conflicto y no nos conviene y tal eso si lo puedo creer y le pasa a todos o sea no sé yo lo que creo que él quería decir era que él sabe perfectamente que para donde trabaja y por qué trabaja igual que está en World Paddle Tour no va a decir oh que bomba Premier Paddle ¿sabes? no lo va a decir pero pero lo dije después te dijo mira mi opinión personal creo que esto no se está haciendo bien tal y tal no sé para mí bueno para mí ha estado muy bien no sé antes no leí mucho a la gente del chat Nacho Tellado no sé si caer me ha caído bien esa es la verdad aunque parezca mentira se desvuelve muy bien en este tipo de conversación tiene años ya de experiencia si pero pero no te creas que tiene tanta experiencia como Testuliano o sea él ha estado mucho tiempo no pero me refiero a la hora de comunicar se sabe llevar claro es que estaba desde el inicio de punto pelota ¿sabes? y después pasó a Marca TV a Futbolero después Tiki Taka a la goleada y siempre ahí ¿sabes? con exposición me refiero no detrás de cámara y es verdad que no ha sido nunca un protagonista de primera plana pero bueno después con el padel sí yo creo que mucha gente ya la reconoce por el padel es verdad que se dio muchas críticas por lo de futbolero que haces aquí en el padel tal no queremos a futboleros como tú tal y él se ha ganado a base de trabajo ¿sabes? es lo que dije yo para mí no es un tertuliano top porque tampoco lo englobo como un tertuliano como puede ser David Sánchez ¿sabes? que es un tío encasillado en las tertulias y en su programa de Despierta San Francisco pero no sé mira te pregunta Salvo Nacho ¿qué opina? Nacho Tellado yo ya lo he dicho antes cuando estaba Nacho delante o sea de hecho yo creo que le ha dado la razón aquí yo al final por lo que ha dicho porque evidentemente si eres suficientemente listo y quieres continuar en un medio de comunicación tú ya sabes perfectamente donde lo que tienes que decir lo que no tienes que decir es que no hay más que no te van a poner una pistola delante eso está claro que no te van a encerrar en una sala y te van a decir oye tiene que ir por aquí esto bueno yo conozco algún medio que yo he estado en algún medio donde sí lo han hecho pero me refiero en algún medio que puedes llegar a sentir el aliento en la nuca ya bueno pero pero me refiero pero me refiero que eso que por norma general la mayoría de medios tú ya si eres listo sabes perfectamente lo que tienes que decir lo que no ya está y sabes que si dices una burrada pues seguramente moleste y no sigas es que ya está pero igual que muchas pero es que volvemos a lo mismo igual que muchas empresas es que hay muchas empresas que de alguna forma dices mira esto no me lo puedo entonces yo creo que libertad está ahí libertad ahí quizá de puertas para dentro de tu casa de puertas para afuera pues la libertad en ciertas en ciertos sitios pues no es del todo completa al 100% eso es así terminamos con un pequeño preguntas y respuestas o que cinco minutillos ahí que nos pregunten a gente que nos pregunte lo que quieran te preguntan de qué equipo eres Nacho entiendo que es a ti no al nada yo soy del Real del Real Sporting de Gijón es Carballón Nacho Tejado amigos ese son los del Oviedo por eso joder Diego qué humor qué humor venga preguntitas rápidas que despedimos en cinco minutitos me lo ocurré ¿no? un invitado podríamos sí muy bien es que deberíamos hacerlo ¿quién será el siguiente? podríamos hacerlo podríamos traer cada uno un invitado un día claro pero así esporádico para no para no dar una vez Nacho Tejado que traiga a Kindomene cosas así yo traigo a J.Jordi sobre todo a Kindomene venga pregunta Iñaki Vila Manu ¿te has calentado en alguna de Estulia? no no me caliento tengo las pulsaciones muy bajas no me caliento y menos hablando de fútbol me gusta discutir eso sí me gusta discutir con amigos y bueno y aquí también pero hasta ahí ¿quién ganará Atlético Mallorca? el Atletic yo creo que el Atletic también yo creo que los hermanos Williams no van a dejar escapar eso el Atletic yo creo que la presión va a pesar y voy con el Mallorca hombre sería épico si gana el Mallorca pero y sería quizá un poco nos descolocaría a todos y hoy estaría interesante pero yo creo que al final el Atletic ya tiene tiene calle ya en esto de la Copa del Rey que te pregunta aquí Bob Quillo Getafe o Rayo me cae mejor el Getafe a mí el Getafe no me cae nada bien me caía bien al principio cuando él era el Eurogetafe de Suster de ¿cómo se llamaba? de Laudrup y tal de Abondansieri ¿cómo era? Cosmin contra fue el jugador este en lateral sí mítico dice Bruno Manu molaría que trajeras al gran Pepe Herrero que creo que he tenido o no con Jorge Javier ha tenido un pleito ahí bueno que le tiene que pagar básicamente es oficial o era un un bulo pues o si una entrevistita Pepe Herrero puede caer en entrevistita si él quiere claro Pepe Herrero es un tipo extremadamente inteligente macho sí yo conozco a Pepe personalmente que he estado con él varias veces en Tertulia y en la radio y la verdad es que Pepe es un tío que habla muy bien habla realmente bien a ver gente más preguntitas más preguntitas a ver a ver a ver te pregunto Quillo ¿besas antes el escudo del Burgos o el escudo del Barça? vamos el del Burgos 100% yo el del Barça no lo beso mira chicos me tienen que pagar una cantidad de dinero absolutamente indecente para que yo besa el Burgos y por ejemplo tú preferirías Quillo que el Madrid imagínate última jornada de liga si el Madrid ya sé que me vas a preguntar ¿qué? porque me lo han preguntado tantas veces ah sí que el Madrid imagínate hay un partido Real Madrid Valladolid si el Madrid gana gana la liga si el Valladolid pierde bueno y si el Valladolid gana no desciende ¿qué quieres? que gane el Valladolid pero siempre he explicado al final y tú lo sabes mejor que nadie cuando tu equipo baja segunda ya no sabes cuando va a volver a subir y es muy duro en Madrid a lo mejor no gana esta liga y luego te gana 5 pero el Valladolid baja y lo mismo vete para saber cuando volvemos a subir Nacho te pregunta Bob ¿de por o celta? pues de por de por a muerte super de por nos dice Marcos Usamama que estuvo otro día aquí con nosotros suscriptor miembro y de Rubiales no hablamos ya nos tiene vetados con este y de ese tema no nos deja hablar de ello de Rubiales del lunes venga total ahí va a haber poco de Rubiales vamos a tener unos cuantos meses de historia todos los días mi miniatura no esperaba porque en teoría Nacho Valencia iba a entrar más tarde entonces vamos a hablar un poco de eso y después Nacho pero al final se adelantó hemos quedado Daya y yo que está en el chat que nos invitas a una comida no sé ya lo ha dicho y yo he dicho que pagas tú para adelante ya perfecto perfecto por cierto viste una pregunta que decía yo pensaba que Nacho era del ferrol no mi familia es de ferrol o sea mi madre mi madre mis abuelos y el Racing de Ferrol obviamente es un equipo que me gusta porque obviamente pues tengo familia de Ferrol de hecho hace poco estaba Ferrol viendo además el Racing con la familia pero obviamente yo soy del Sporting porque yo soy de Gijón yo nací en Gijón y me he criado en Gijón y pues eso es amigo íntimo de Alberto Lora no 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 soy amigo de Lora pero soy conoco a Pichu Cuellar por ejemplo a Pichu sí pero que está en el Mallorca por cierto que ahora está en el Mallorca Pichu Cuellar de por cero me pregunta Iván ¿firmarías una derrota contra el PSG por un solo gol? ¿en qué momento? o sea ¿cómo vas a firmar una derrota? o sea no entiendo no entiendo la pregunta Iván si pierde que perdió y si gana ganó pero perder por un gol o sea a mí me da igual de esto que dicen de que les humillen 5-0 y tal están humillando a los jugadores al entrenador y al Barça a mí no o sea que hagan lo que quieran periódico favorito Iñaki Vila periódico favorito entiendo que se refiere general o deportivo como sea deportivo que te voy a contar yo pero mira a mí en general me gusta mucho me gustan más los columnistas que tiene el país por ejemplo me gusta mucho leerlos yo la verdad es que no leo mucha prensa que no sea o sea generalista pero siempre he sido entre el país y el mundo del mundo y entre Marca y AS a ver trabajé varios años en el AS y yo creo que en aquel momento estábamos bien ahora en los últimos años creo que Marca la ha adelantado opinión yo prensa no, no suelo consumir mucha prensa quizá el comercio es el diario que más puedo leer y el orden castillo y el botellado claro, claro yo digo que no por eso que no no suelo consumir mucha prensa quizá más revistas revistas sí revistas sí revistas sí revistas soy un fricazo de las muy muy historiadas por ejemplo la de la revista del semanal del país es espectacular luego fotogramas también me gusta mucho para tema cine y luego la mejor revista que existe en el mundo y eso no hay tutía lo que pasa que es muy cara estamos hablando de por encima de los 70 euros la puñetera revista es el croquis que es una revista de arquitectura que es la mejor revista del mundo y es de arquitectura española muy densa muy densa esa respuesta mejor que la hobby consola eso es eso es mira en algunas universidades extranjeras en Asia y por ahí en Japón creo que era Corea por ahí me lo explicaba una vez es libro de texto esa revista y es una revista claro aquí están los libros de texto claro que te vale dependiendo de cómo sea dependiendo porque a veces es menos extensa otras veces es un tocho así dependiendo de lo que saquen pues a veces te vale 70 euros o te vale 150 ¿sabes? pero hablando de revistas yo una vez estuve estaba en casa de un amigo durmiendo bueno y haciendo el gamba encontré una VHS de sus padres que ponía lo típico que ponía es el nombre en una pegatina blanca ponía chocolate sexy nunca me atrevía a verla no voy a probar esto no vaya a ser que me encuentre pues mira dice Iván el croquis es tan buena que no la compra ni Nacho porque es muy cara mira si te digo lo que tengo yo aquí abajo de revistas del croquis fliparías Nacho es como que tiene una biblioteca bueno yo es que tengo esta escalera no la veis pero esta escalera que va hacia abajo a la planta de abajo en el lateral está llena de libros cada peldaño lleno de libros lo uso incluso como estantería porque ya no me caben libros ahí está me pregunta aquí Bob Manu el vecindario el más paloma son dos equipos de aquí de Gran Canaria que estuvieron ya van a jugar en segunda los dos y no yo más paloma más paloma antes que vecindario oye otro día que no nos has dejado hablar de cine ni series ni de gentleman por ejemplo de la serie está guapa a un amigo mío por tu tweet nada más bueno tenemos que decir dos cosas una ver el próximo invitado y punto número dos un día dedicarlo exclusivamente al cine hombre es que yo y Juan bueno Juan y yo en cine yo vamos a dedicar media hora de ese día a hablar de taxi driver por ejemplo exacto por ejemplo pero aún así si quieres si más de serie que de cine vosotros habláis lo que sepáis lo que no sepáis lo dejáis lo dejáis a los que saben y luego habrá muchas preguntas porque la gente al final es muy cinefil también a todo el mundo le gusta un poco el cine pues al final habrá muchas preguntas pregunta Iñaki que si tenemos algún juego en el móvil yo sí tengo yo lo voy a enseñar sí yo dejé de jugar hace tiempo yo tenía el típico el candy grass y todo esto pero a ver espérate pantalla completa a ver a ver digo a ver si hay algo que no pueda mostrar pasa palabra que no se ve bien domino dreams porque me salta siempre en Instagram mira me lo he bajado y quiz land que es solo de preguntas y respuestas todo para cultivar la mente Falconetti yo tenía bueno no sé si se puede decir un juego pero el bingo juega en el móvil también de vez en cuando el diario menudo enfermo pero bueno bueno yo tengo un juego que es Uber que se llama Uber tú llamas a un coche y te recoge boom y lo paga la madre de Iñaki Angulo bueno pues pues señor nos vamos a despedir el directo tenía dudas de cómo iba a funcionar vi aquí yo bastante cañero con Nacho a mí me habéis fichado para esto sí 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 no 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 en plan y a Nacho también es que claro yo cuando no se conocen es lo que decía él tú cuando te conoces yo por ejemplo un día me meto una tertulia contigo y sé que me pinchas y tal y me da igual pero un tío que no conozco y tal y me empieza a pinchar y a ver pero nada Nacho ya viste que tiene cintura y tal y es un crack me dijo que bueno me dijo que les conocía bueno Nacho ya lo dijo que de programa de la tele y tal y aquí yo que lo había visto en YouTube y en Twitter Real Madrid y tal y ya 2-0 pierde el United ya vieron que que se lo toma todo bien viste que al final hemos hecho un meme de lo del mes hemos hecho un meme Nacho ahí entró entró tal le dije Nacho te recojo el guante te animas a a pasarte tal y ponerle los puntos sobre las ies a estos caracartones y me dijo sí sí yo mañana necesito contestar a Pedro Villarroel porque me está quemando esa pregunta esta modo favorito del COD escúchame Pedro escúchame con mi cámara completa las estrellas piden ves claro Pedro esperte un segundo como me trabé hoy contra Nacho Tellado y Nacho Palencia o sea se me lenguaba la traba dijiste Nacho Nacho Peñado hubo un momento que dijiste Nacho Peña pero que te trabas dijiste Nacho Peñado o sea es que me estaba liando a cada momento ahora sí procede me gusta que habléis vosotros y salga yo nosotros salimos pero pequeñitos escuchad yo os dejo que me están llamando además al timbre vale aprovecho ya vale 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 sí sí nosotros vamos ya pero pide el mensaje que cierre quillo venga Pedro el duelo por equipos es una mierda el mejor modo es dominio se acabó vale ahora la gente que entiende pues entenderá y la que no pues no es lo de siempre pues bueno gente ahora sí nos despedimos muchas gracias por estar ahí muchas gracias a los a los super chat de hoy sobre todo a Marcos a Marcos Rafael a Bob a Mervin como siempre y a este usuario que lo voy a destacar de nuevo que claro no puedo nombrarle es un poco es críptico ¿no? G CBTO puede ser Ruiz Rubiales puede ser Ruiz Rubiales que no se atreve a dar su nombre todavía no sé pero opinó ahí varias veces dejó dos super chat de 10 dólares bueno de 10 euros hablando de sobre el periodismo deportivo y tal así que encantado tío y pásate más por aquí te leemos vale como sea claro pásate más coño no no me lo digo que no lo haya visto ni siquiera ni comentar o sea en otro que no lo he mencionado nunca joder si he dejado el super chat de esa cantidad pues es difícil que no lo vea pero bueno que lo he dicho que en general que me ha pasado genial espero que que tú también que ese mini debate tal sacaré reels del día de hoy síganos afuera caretas vale en tiktok y en instagram y aquí yo también que estamos ahí haciendo reels para intentar crecer y eso nos ayuda bastante vale que nos den likes que comenten y tal y el lunes volvemos volvemos la pregunta es con juan o sin juan los que lleguen a esta parte del directo por favor vayan al inicio si se lo perdieron van a ver puro show y ya el lunes te hará jugar las explicaciones correspondientes vale y nada lo dicho que dejen su like suscríbanse si no lo están y nos vemos el lunes Killo gracias por estar ahí como siempre vale que te vaya bien la vida y que nos mandes fotos del centro comercial que visites este filme vale fantástico chao chao